Doctor Fernando, ayer recibimos el texto final, estamos estudiándola, seguramente muy pronto entre hoy y mañana podremos tener ya un concepto definitivo sobre lo que se está presentando, pero evidentemente ya hay algunos pronunciamientos donde uno empieza a ver que esta reforma de salud parece más una reforma política que para mejorar el servicio de los ciudadanos. Es una reforma donde el gobierno finalmente la verdadera intención es construir un sistema, cooptarlo por una serie de consejos y una serie de estructuras políticas o politiqueras si se quiere más bien, comenzando por el Consejo Nacional de Salud en donde más o menos 40 personas deben hacer parte de este grupo representando diferentes sectores, no van a tener conocimiento técnico, no van a tener conocimiento de las regiones necesariamente y finalmente termina siendo un premio seguramente a lectores del presidente Gustavo Petro. Lo segundo es que nosotros insistimos mucho durante estos meses que si bien las GPS son susceptibles de ser mejores, se puede mejorar la instrucción, vigilancia y control, se puede establecer una serie de condiciones para garantizar que la prestación del servicio sea mejor, lo que es evidente es que el gobierno lanza globos y después recoge algunas de esas propuestas, pero igual se sale con la suya. En este caso dijo que iba a acabar las GPS, nosotros defendimos las GPS y vuelvo a repito, aún con una serie de errores, pero resulta que lo que parece que uno ve por encima de esta reforma es que igual les quitan la plata, es decir, al final el proyecto central de este gobierno es manejar la plata directamente 80 billones de pesos que al final van a dársela directamente a los alcaldes y gobernadores, eso es gravísimo, porque es entregarle la salud de los colombianos a los políticos de turno en el territorio, eso es devolvernos 30 años o más, eso es condenar a los colombianos a que la salud de nosotros dependa de las estructuras políticas locales, entonces, pues es evidente que por encima el gobierno con un pretexto para acabar la corrupción, lo que está haciendo es, es decir, con el pretexto de acabar la corrupción en las GPS, que puede haber, aunque vale la pena decir que es mucho mayor en las GPS públicas que en las privadas, pues está creando un ecosistema donde podría ser mucho más corrupto ahora. Si me permite hacer algunas reflexiones sobre el tema de salud adicionales. Primero, aquí lo que queda claro, como dije al comienzo, es que la verdadera intención de Gustavo Petro no es mejorar el sistema de salud, es sin ninguna duda, es fortalecer su proyecto político, es construir un sistema que le permita hacer política, que le permita desviar la plata para tener una alianza política con los políticos de turno en las regiones, y al final es tener los recursos para hacer política en el 2023, que será el año determinante. Lo segundo, es que uno no se explica si lo que quiere es mejorar el sistema de salud, por qué no se habla del paciente, por qué no se habla del personal médico. Aunque estuve viendo la reforma, por ejemplo, hay algunas menciones al régimen laboral de salud, pues uno lo que ve es que la propuesta del gobierno va a ser muy difícil de aplicar, porque lo que quieren es aplicar el mismo régimen laboral público al sistema de salud, de eso va a ser imposible la contratación del personal de salud. Nosotros, por el otro lado, en el Centro Democrático, estamos buscando un régimen laboral, por ejemplo, que garantice estabilidad y buena remuneración, pero evidentemente que se ajuste a las condiciones reales de este personal. Pero en ese orden de ideas, doctor Fernando, uno lo que ve es que vamos a tener que discutir, profundizar esta reforma. Nosotros, claro, que queremos mejorar lo que hace falta. Como digo yo, lo que nos distancia del gobierno no es el espíritu de cambio del gobierno, sino es el espíritu destructivo del presidente. Nosotros en la oposición también queremos cambiar las cosas que no funcionan, pero no queremos destruir lo que sí sirve. Y este gobierno, con un ánimo activista, pues evidentemente lo que está dispuesto es, con el pretexto de cambiar lo que no funciona, destruir todo lo que sí sirve. Y en Colombia, este martes 14, se ha presentado el proyecto de reforma a la salud. Es peor de lo que usted se podía imaginar. La reforma a la salud. Empezamos por decirles que alguien preguntó cuánto vale todo eso, y no hay respuesta. ¿Qué irresponsabilidad? Sube el precio del dólar. Ayer abrió en 4.781 pesos. También suben los precios. Y subirán precios cuatro o cinco meses más. Aumento de precios. La inflación desatada en Colombia. El precio del dólar arriba. El precio del dólar no se maneja en Colombia por fenómenos internacionales. Eso es mentira. El precio del dólar lo maneja la mafia. La mafia es la que pone el dólar arriba o el dólar abajo en Colombia. Intentámoslo de una vez por todas. El dinero del narcotráfico. Las inmensas cantidades de dinero que llegan al país, o que mantienen afuera a los colombianos, como en el barrio Las Mercedes de Venezuela, por ejemplo, o en Suiza. Se dice que en Suiza, Suiza no dice una sola palabra, hay dinero muy importante de mafiosos colombianos. Y llega a Colombia el dinero que ellos quieren que lleguen, para poner el precio del dólar en el sitio que les convenga, en el sitio que les importe. ¡Qué horror! Cargos contra Carlos Caicedo, el gobernador de la Magdalena, por celebración indebida de contrato. Agoniza un músico de la Filarmónica de Bogotá, por asalto, llegando a su residencia. Por favor, por favor, ¿qué está pasando? Esto no puede ser, esto no puede seguir sucediendo. El músico de la Filarmónica se debatía ayer entre la vida y la muerte, por el asalto, el cual fue íntimo. Y señores, hoy es el día de las movilizaciones de Petro contra Petro. Las movilizaciones son un acto de protesta. Y entonces Petro invita a que la gente salga a protestar. A protestar contra él, contra su mal gobierno, contra los precios que tienen las cosas, contra la inseguridad rampante, contra una situación insostenible en el país. Petro invita a los servidores públicos. Hoy paraliza el país, invitando a la gente a que salga a marchar. Seguramente, en su gran mayoría, los empleados públicos dejarán de trabajar, pero no irán a ninguna marcha en favor de Petro y en contra de Petro, porque ¿con quién es la protesta? En contra de ellos mismos. Al fin y al cabo, son los que tienen que recibir las protestas de la gente. Dice la ministra que las EPS no curan, sino que facturan. Mentira, ministra. No es cierto, no es verdad. Las EPS no facturan mucho. En este país, más o menos, las EPS se ganan el 2%, y hay muchas que pierden plata, porque el gobierno les paga tan tarde, que cuando van a recibir la plata, ya se los han comido los intereses de tantos recursos. Pero además, hay un tope máximo de lo que pueden cobrar, 3.5. Y no es cierto que las EPS no cubran, porque fíjense cómo están de contentos los colombianos. Así es a Dios que tenemos este régimen subsidiado, y es una bendición para uno. Todo lo que tiene, pues el medicamento y todo eso. Bueno, así me parece bien. En las peores encuestas, más del 66%, es decir, casi 7 de cada 10 colombianos, está contento con su EPS. Y eso llega a cifras de incluso 8 de cada 10 colombianos. El 76% de los colombianos, es decir, 7 de cada 10, dice que le gusta su EPS, que se quiere quedar ahí, y que lo están atendiendo pronto. Me brinda el sistema de salud, y eso ha mejorado mi calidad de vida. Si eliminan esa EPS, quedamos bien a ellos. Ministra, en vez de estar buscando los daños a la salud donde no están, ¿por qué no combate la corrupción que se roba a nuestros hospitales? ¿Por qué no combate la demora del pago del Estado a las EPS, que es lo que hace que no se le pague a los hospitales y a las clínicas a tiempo? ¿Por qué no combate el tema del salario de los médicos y de los especialistas que tiene precarizado nuestro sistema de salud en términos de los beneficios que reciben los médicos y las enfermeras? Ayude a mejorar el sistema. Construya sobre lo construye.